A petición de nuestros suscriptores, hemos recopilado una serie de 5 videos de los errores más comunes de la lavadora LG. Los errores que vamos a analizar en este video va a ser error PE, error UE, error DE, error 1E y error AE. Este video tiene como propósito ayudar a las personas a que encuentren fácilmente los errores de la lavadora LG, por eso espero que sea de tu agrado. Si es así, por favor suscríbete a este canal si aún no lo has hecho en el botón rojo y activa las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si al iniciar el lavado te aparece el código de error PE en tu lavadora, aquí te tenemos la solución. En la mayoría de las ocasiones este error se presenta por el presostato, hay mala comunicación entre este conector y los contactos del presostato, que es esta pieza que tiene forma de platillo. Por eso debemos limpiarlo muy bien cada uno de los contactos, porque tienden a sulfatarse. Lo podemos limpiar con una lija o con alcohol. Limpiamos muy bien adentro de este conector y así podemos volver a conectar nuevamente el presostato. De esta forma podremos saber si se nos soluciona el error PE o si no tenemos que reemplazar el presostato para poder solucionarlo. Ahora vamos a ver cómo se solucionó el problema o el error PE y la lavadora empieza a funcionar nuevamente. Si te ha gustado este video por favor dale like y no olvides suscribirte. Bueno aquí tenemos la lavadora LG TurboDroom, vamos a proceder al centrifugado. Como vemos esta lavadora tiene un error en el centrifugado ya que se sacude mucho y nos muestra el código UE, código de error UE. Entonces para solucionarlo verificamos que realmente pues está inestable, pues vamos a proceder a nivelar las patas. Vemos que esa está más corta entonces vamos a nivelarla con las demás de esta manera. Verificamos que ahora sí se encuentre estable. Volvemos a ponerla en el centrifugado. En este momento ella ha iniciado el centrifugado, vemos que es de una manera normal, así es como es el procedimiento ya que ya no se sacude. Entonces esta es la solución para el código UE en la lavadora LG TurboDroom. Este código de error 1E es muy común en la lavadora Samsung. Este código se produce por una falla en la comunicación del presóstato y la tarjeta electrónica. Esta falla en sí no es por el presóstato. Vamos a reemplazar el presóstato y veremos de que la falla continúa. Este presóstato ya lo hemos ensayado en una lavadora y sabemos que funciona. Aquí nuevamente vamos a poner a funcionar la lavadora y veamos si el error persiste. El error se ha presentado nuevamente. Ahora tenemos que buscar la falla en los terminales del conector. Aquí podemos ver uno de ellos totalmente sulfatado. Hay que reemplazarlo. Vamos a sacar los otros dos para limpiarlos. Aquí reemplazamos este terminal porque estaba completamente destrozado y por eso se perdía la comunicación entre el presóstato y la tarjeta electrónica. Vamos a conectar nuevamente los terminales al conector y vamos a utilizar el presóstato, el primero que teníamos. Vamos a encender la lavadora y ella va a empezar a lavar. Aquí como vemos el motor se mueve para izquierda y derecha en el lavado. Con esto solucionamos el error 1E en la lavadora Sancho. Si te ha gustado este video dale like y no olvides activar las notificaciones en la campanita para que estés pendiente de nuestros videos. Esta es una lavadora LG Turbo Group. Cuando inicia el lavado presenta error 2E. En este video te vamos a enseñar como solucionarlo. El error 2E está relacionado con la puerta de la lavadora. En este modelo de lavadora LG Turbo Group, la tapa en la parte de adelante tiene un imán. Este imán tiende a desprenderse, lo que genera el error 2E en la lavadora. Este imán lo que hace es activar el sensor magnético que tiene la tarjeta principal de la lavadora, la que va en la parte de adelante. Esta es la solución. Si el imán se ha desprendido de la tapa de tu lavadora, utiliza un pegante como estos, un pegante multiusos y nuevamente ubica un nuevo imán en la tapa de la lavadora. De esta sencilla manera, solucionarás el problema en tu lavadora y no tendrás necesidad de llamar al servicio técnico. Danos un like si te ha gustado este video y no olvides suscribirte. Esta es una lavadora LG Inverter de 12 kilos. Esta lavadora en el lavado presenta el código de error AE. Según la empresa, dice que el código de error AE es cuando el embrague no está funcionando correctamente. Probamos el motor DRAIN y estaba funcionando correctamente. En este caso no era el culpable del código de error. También nos sugirieron reemplazar esta tarjeta a la PCB, pero a simple vista no se veía ninguna parte quemada. Así que en este caso, el código de error AE se debió por la mala comunicación entre la tarjeta principal de la lavadora, que es esta, y la tarjeta PCB, que está en la parte de atrás de la lavadora. Estos conectores de la tarjeta PCB, que van a la tarjeta principal de la lavadora, se aíslan o se sulfatan. Por eso puedes limpiar los contactos con un limpiador de contactos electrónicos. O si no, tienes que reemplazar el cableado. Antes de reemplazar cualquiera de las tarjetas de la lavadora, lo mejor que puedes hacer es hacerla revisar por un electrónico, ya que estas piezas son muy costosas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en la campanita.